La historia de Toño 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 Bueno, esta canción que sigue Desde Ruedo Estudio para discos y cintas Denver Se llama y se titula Vagando por un vicio Yo te vi crecer Vivir tu infancia Mi carnal ¿Qué te pasa? Yo te vi crecer Vivir tu infancia Mi carnal ¿Qué te pasa? Mirabas tu infancia Reías, llorabas Y peleabas Con tu carnal ¿Cómo fuiste creciendo? El alcohol y las drogas Tú empezaste a probar Y ahora vicioso te has vuelto Con un pulque y un toque Pagando por las calles de Chimalhuacan Solo le pido a Dios Que te cuide y te abrace Te cobija y que no te deje solucionar Tendrán puestas que no te deje solucionar Tendrán puestas que no te deje solucionar Y ahora vicioso te has vuelto Y ahora vicioso te has vuelto Con un pulque y un toque Pagando por las calles de Chimalhuacán Solo le pido a Dios Que te cuide y te abrace Te cobija y que no te deje en su lugar más Que flaco estás quedando Carnal por favor te pido Que dejes las drogas Y habrá viciosos que has vuelto Con un pulque y un toque Pagando por las calles de Chimalhuacán Solo le pido a Dios Que te cuide y te abrace Te cobija y que no te deje en su lugar más Tu jefa llora en silencio Le pido a Dios y a la Virgen Que te cuide y que no te deje en su lugar más Que te cuide y que no te deje en su lugar más